Comenzamos la revisión informativa con Básquetbol, se viene una jornada muy interesante en la Liga DirecTV by Spanding, de los interparejas, clásico en Chiroé. Por supuesto, muchos ingredientes tendrá este nuevo fin de semana de la máxima competición sextera de nuestro país. Oscar Díaz con la previa. Continúa la emoción de Liga DirecTV by Spanding, fechas 11 y 12 del mejor básquetbol de Chile. La pelota comienza a rodar este estábado a las 18 horas y con transmisión por CDO y DirecTV Sports para todo Chile, desde el Cubil Felino de Quilpue, donde sus leones reciben a un encumbrado Universidad Católica. Ya en zona de play-offs, los cruzados buscan solidificar su momento ante los dirigidos por Claudio Jorquera, que junto al equipo de Álvarez, Carrión, Gómez, Paredes, Jones y compañía, buscan hacer infranqueable esta fortaleza en Quilpue. Sabemos que tienen dos muy buenos americanos y sus jugadores chilenos también son muy buenos. Sabemos que será un duro partido, vamos a salir allá y vamos a dar lo mejor para tratar de ganar el partido. Puedo jugar dentro y fuera. Así que lo que el equipo necesite que haga, lo haré. Mis habilidades son muy variadas, puedo hacer muchas cosas. Los Leones es un equipo que se arma para estar obviamente en los primeros lugares, por lo tanto tendremos que trabajar muy bien, como lo venimos haciendo durante todo el semestre, para poder contrarrestar su buen juego. Yo lo único que digo es que nosotros probablemente vamos a seguir siendo un equipo competitivo, lo hemos demostrado, le hemos ganado mejores equipos que nosotros. 20 horas, hora de Chile Continental en Gimnasio Las Ánimas, choque de punteros entre el cuadro Fantasmal y la U de Conce, que quiere seguir firme en el liderato de Liga DirecTV. ¡Viva la gana Las Ánimas! ¡83-81! ¡83-81! Misma hora, pero distinto escenario, el fiscal de Ancud será testigo de un clásico del deporte chileno, Abba Ancud y Deportes Castro, frente a frente en un electrizante clásico chilote. Celestes y Leones proveen garra y corazón en el parquet del fiscal de Ancud para quedarse con este derbi del sur de Chile. Bueno, llegamos bien, a pesar de que últimamente el equipo sufrió algunas derrotas consecutivas, creo que lo que más nos preocupaba es el tema de las lesiones que veníamos sufriendo. Nos costó mucho en las primeras 10 fechas tener a todo nuestro plantel apto, creo que estas dos semanas nos vinieron bien para recuperar a todos nuestros jugadores. Así que hemos tenido una semana buena, normal de trabajo hasta ahora, con todo el plantel completo, y eso nos hace sentirnos bien, sentirnos fuertes para el partido que vamos a jugar con Castro. No pasarán siquiera 24 horas para que este clásico tenga revancha. Fecha 12 con el mejor básquetbol de Chile desde la isla grande de Chilo. El fiscal de Castro con los Leones Chilotes quieren hacer patente su localía con su refuerzo norteamericano, Robert McKeever, adelantando el segundo clásico de la temporada de Liga DirecTV. Gracias a todo el ambiente que tenemos nosotros, lo vamos a hacer es que se quiera ir rápido para afrontar de manera positiva estos dos partidos tan importantes y tan necesitados que los tenemos tanto ellos como nosotros. Va a ser un fin de semana bastante bonito porque como es clásico y aparte que los dos estamos necesitados de victoria, entonces estamos bien preparados y con muchas ganas de afrontarlo y de ganarlo. Y cerrando la jornada para toda Sudamérica a través de DirecTV Sports, Colo-Colo recibe en el municipal de Quilicura el siempre peligroso puente alto que quiera como de lugar salir de las últimas ubicaciones. Es la Liga DirecTV by Spalding, el mejor básquetbol de Chile a través de la pantalla de Canal CDO.